¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks Empieza una nueva y peligrosa aventura Vamos a darle caña al mod del Supreme Que era un mod que me habéis pedido bastante, bastante, bastante Y me queréis ver jugar con este mod Así que aquí tenéis vuestra serie tan esperada Al igual que el Primalfair es un mod que se ha ganado el corazón de mucha gente Es un mod muy, muy, muy épico También un pelín difícil Así que para incrementar un poquito la dificultad Hemos hecho que los dinos tengan sus estadísticas base No le van a subir ni más el peso, no le va a subir más la velocidad No le va a subir nada Porque los dinos de este mod ya vienen con stats predefinidas Con lo cual no voy a alterar eso porque si no va a ser un completo paseo Yo lo que quiero es disfrutar y que sea también un poquito difícil También en este mod hay una serie de funciones Las cuales nos van a joder también un poquito Cada vez que muramos nos quitarán experiencia Vale, sí Cada vez que muramos nos van a nerfear Con lo cual va a ser una serie un tanto jodida Va a ser una serie un tanto jodida Que para poder cambiar de tier Tenemos que previamente matar al boss de ese mismo tier Para que nos dropee algo para poder pasar de tier Vale, creo que hay de tier Creo que son 1, 2, 3, 4, 5 Creo que son 6 tiers Más o menos Hay también evoluciones Hay muchas cosas épicas que vamos a ver a lo largo de toda esta serie Y ya os digo Como pone aquí en el nombre del superviviente Si os gusta esta pedazo de serie Reventad el vídeo de likes Para que tengamos episodio día sí, día no O episodio cada dos días Sabemos la dinámica de subir estos episodios Si veo que os mola mucho Pues subiré un episodio un día sí, un día no Y si veo que no la apoyéis tanto Pues subo cada dos días Que no pasa nada ¿Vale? Así que arrancamos una nueva y épica serie Con nuestro personaje Con la maravillosa Inca Cargamos el ajuste Le ponemos su nombre Predefinido Inca La buena de Inca Estamos en Ragnarok por cierto Así que ya os digo Reventad el vídeo de likes Si llega este vídeo a más de 1000 likes Tenéis episodio no mañana Pasado ¿Vale? Episodio 2 El sábado El día de mi cumple Sí Salvo que salga algo en el Community Crans El sábado Tenéis nuevo episodio No más tardar el domingo Así que ya sabes Deja tu pedazo de like Por esta pedazo de serie Que va a ser epiquísima Y va a ser una completa liada Porque vais a ver A lo que nos vamos a enfrentar Vamos para adentro chicos Bueno, 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 bueno Me estoy quedando ciego ya de primeras ¿No? Arrancamos ¿Dónde nos vamos a hacer la base playing? Ya sabéis La cueving La cueva de siempre Nuestra cueva De donde nunca debimos salir Sí Una cueva la cual Bueno Ya veo por aquí Cosas que son jodidas ¿Vale? Para empezar Vamos a empezar Pillando nuestras herramientas Tenemos Por cierto ¿Veis estas abejas? Estos abejorros Estos abejonejos Pues bien Tenemos que acabar con ellos En el episodio Como meta de hoy Tenemos que acabar con ellos Porque los necesitamos Para poder Empezar En los tiers ¿Vale? Esos creo que no nos hacen falta Aunque Vamos a echar un vistazo A ver A ver que se cuentan ¡Hola majas! ¿Qué tal estáis? Veo aquí una amarilla Veo aquí también una ¡Que me quieren comer el culo! ¡Corre! ¡Que vienen todas a por mí! Pero ¿Qué os he hecho yo En la otra vida Para que merezca yo este castigo? ¡No! ¡Que me entomo con la otra! ¡Corre! ¿Qué os he hecho yo Para merecer este castigo? ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡No por favor! Quiero vivir No quiero morir Vale Las he perdido Creo que las he dejado atrás Creo que las he dejado atrás ¡Mirad qué bol... ¡No! ¡A mi casa! No, no me pegas No, no me pegues No me pegues No, no quiero empezar muriendo Como toda la serie Por favor No quiero ser Un... Pendejo no dura nada No, por favor No, pendejo no dura nada No, por favor Pendejo no dura nada No, deja de pegarme No quiero ser El pendejo que dure poco En el primer episodio Por favor, ya Ya está O sea, hemos experimentado De todo a lo largo De las series Nos ha matado un Icyorni Nos ha matado un Pegomastax Nos ha matado Eh... Hasta... Hasta un... Yo que sé Nos ha matado de todo A lo largo de las series ¿No? ¿Qué está pasando allí? Ya empiezo a ver Caos y destrucción Por todos los lados Del... Del mundo ¿No? Ya estoy viendo Caos y destrucción Y diréis Pero a Playins Súbete ¿Pero qué es eso de ahí? ¿Ya tenemos un boss aquí Al lado de Nuestra futura base? Está guapísimo ¡Qué pesada eres! Te voy a matar al final, eh Por el poder de las estrellas Te voy a matar, eh Te lo juro Vamos a darnos Un puntito En velocidad de movimiento Eres muy pesada Puedo hacerme las Eh... Cosas típicas Eh... Reusable Torch Mira Una lanza Reusable Spear Mira Me representa Suicida Elixir No, ahora mismo Eso no es una opción Quiero hacerme esto Que es reusable Necesito Silex Pero para ello Necesito un pico Y para el pico Necesito paja Con lo cual Corre No, pendejo No dura nada, no Pendejo no dura nada, no Pendejo no dura nada, no Vamos a hacernos Si nos quedamos así Yo creo que Podemos obviar A la maldita abeja Acha Yo creo que la podemos obviar Yo creo que podemos obviar A la abeja Es nuestra táctica Si te tumbas No está Como diría nuestro amigo Willy Si no miras No está Pues esto igual Si te agachas No te ve Con lo cual Hay que correr Uff Casi me da, eh Le podemos hacer La 13-14 Me hace falta más paja Y más Silex Le podemos hacer la 13-14 Claro, no puedo pegar Estando tumbado Corre, corre, corre Corre, 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 corre Aquí todo nos querrá matar O sea, hay que correr Como si fuésemos Unénticos dioses del Olimpo O sea, hay que correr No mirar atrás Y ya estaría Hay que aprender A vivir Vivir Con presión Hay que aprender A vivir con presión Vale, creo que ya La hemos dejado atrás, ¿no? Qué pesadilla, macho Qué pesadilla Me hacen unas cuantas de estas Aunque sea reusable Pero es que se rompe O sea, que no es reusable Subir un poquito de energía Vale La experiencia, como podéis ver Pues Tampoco es Esta tan alta Le he puesto por dos Para que sea también Un poquito complicado Y no sé cuánta vida Tendrá este cacharro Me convendría pegarme Con una de estas O encontramos una que sea ¡A la pendejo! Te robo el huevo O encontramos una que sea Encontramos una que sea Miradol Le robo el huevo Si ni se inmutan Encontramos una que sea Verde Porque yo creo que El primer tier es el verde El delta Por lo que he estado viendo Más o menos O sea, no sé nada del mod O sea, he hecho los deberes A medias, ¿eh? No os queréis que me he hecho Los deberes aquí Para hacer el más pro Pero quiero Quiero experimentar esto Con vosotros Vale, esto es un boss O sea, queda claro Que eso es un boss Sin texturas, ¿no? O es así el boss Tiene Tiene el teide ahí, ¿no? Es canario Es la tortuga canaria Un celito para todo canarias Hombre Tiene el teide ahí Puesto La tortuga ¡No! Se han calentado Saben que me he llevado los huevos Uf Uy, uy Ostres Sí, sí, sinoma Que guapo está Qué guapo Está el sinoma Hay muchos sinomas Y son enormes Yo quiero uno Vea, hay un gacha ahí Necesitamos tamear de esos Pero no sé cómo se tamean Hay que ir a por un poquito De cristal Y diréis, ¿por qué playing? Quiere hacerme Rápido El Quiere hacerme rápido El El Spyglass Hostia, viene a por mí Si me meto en el agua No estoy O sea, no existo No existo para nadie, ¿vale? Si me meto en el agua No estoy ¡Sí estoy! Es un maldito Icyornis No hay que salir, ¿eh? No hay que salir Hay que ir con cuidado Hasta la cueva Vale Me cago en tu Prima Lanati Me va a matar Estoy jodido ¿Por qué le has robado el huevo Un Icyornis, tío? ¿Por qué me la juego tanto? No, no Pendejo no dura nada, ¿no, eh? Pendejo no dura nada, ¿no, eh? No, 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 no Me cago en Todo Lo cagable La venganza de Icyornis Hay que volver Vale Volvemos a renacer Pendejo no dura nada V2 Vale ¿Debería devolver a por mis cosas? Yo creo que sí Yo creo que deberíamos devolver a por nuestras cosas Y buscar una maldita abeja Abejonejo de esos, ¿no? Para poder iniciar bien Lo que pasa es que no sé Cómo se tameará al gacha O pillamos una abeja O pillamos al gacha Porque ya que lo tenemos ahí Yo creo que sería una buena opción Pillar al gacha Bajo mi humilde opinión O sea, los dinos corren muchísimo O sea, no está subido el este de los dinos O sea, no está subido el correr de los dinos Son así O sea, son así Predefinidos Corren mucho Aunque creo que será en el Dox y no en este Pero bueno También otra cosa interesante Es... ¿He perdido puntos de experiencia? ¿O es algo que tengo que...? No, es algo que tenemos que configurar ¿Cierto? Creo que lo arreglaré para el siguiente episodio Lo de perder experiencia Porque no he perdido experiencia No he perdido nada Solo tengo que... Que tocar yo Pero lo voy a poner, obviamente Si no... ¿Qué sentido tendría morir? Me cago en ti Deja ya de darme Por Dios Si no entro por la de arriba O sea, me da igual Corre Si voy hasta abajo del todo No porque me muero Tengo que pillar oxígeno Es que me voy a matar otra vez Es que me voy a morir otra vez Pero... Regla número uno Acabas de introducir el enemigo en tu base ¡Perfecto! Empieza bien esto ¿Y si entramos por la de arriba? A ver Ya que no puedo entrar por la parte de abajo Ya que un iziornis pesado ¿Y si entro por la parte de arriba? ¿O y si no entro? ¿Y si no entro? Es que el iziornis ese me va a amargar la existencia Me va a amargar la existencia Me va a amargar todo O sea, me va... ¡En serio! O sea, en serio O sea Los malditos pollos estos Los pollos, hermanos Me tienen ya hasta el moño, eh Me tienen ya hasta el moño Dejadme ya en paz, por Dios Dejadme vivir Dejadme ser feliz Dejadme disfrutar de la vida Dejadme tranquilo, por Dios O sea ¿Qué os he hecho yo para merecer este castigo? ¿Me he metido con vosotros en otra vida o algo? Yo creo que no Yo creo que he sido buena onda He sido buena gente Dejadme en paz un poquito O sea No es normal este ciberbullying Que me estáis haciendo Por Dios O sea, dejadme tranquilito Dejadme en paz Tranquilito con mis cosas De chill Voy a ir con un pico solo Y me da igual, eh Voy a ir con un pico Y me la pela Vamos para adentro Tengo que entrar a base Tengo que entrar ¿Por dónde? Yo creo que voy a entrar por arriba No voy a entrar por abajo Aunque aquí peligramos también Porque hay una especie de hormiga Que la hormiga león esta Centaleón Ah no, eso es lo del Del celda Vale, traspasan mis cuerpos por ahí Vale, ¿cómo voy a hacer esto? Puedo llevar al enemigo a base O Puedo ser Un giga chat Y entrar Por la parte de arriba Pero claro ¿Dónde estaba? Aquí estaba la parte de arriba Vale, vale, vale 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 Corre, 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 corre Vale, tenemos que recuperar nuestras cosas A ver, solo había una lanza de pocha y poco más Pero ya que estamos aquí Habrá que hacer las cosas bien, ¿no? Las cosas bien hechas bien parecen Vale, se bajaba por aquí si mal no recuerdo Voy a ver si la base Es habitable Y si había cristal ¿Había cristal aquí en esta cueva? Creo recordar que no O sí Había un poquito, creo Si no tengo que ir arriba Arriba tengo cristal Arriba Pero aquí no había cristal Yo juraría que sí O era en el agua ¿Dónde había cristal? A ver, si me tiro me mato Pero podríamos tirarnos aquí Ver que está chill Nos damos un bañito Y nos sentamos por aquí Va a ser dura esta serie, ¿eh? Va a ser dura Tanto el inicio como Seguir la serie va a ser dura, ¿eh? O sea, va a ser dura en el ámbito de que todo te mata Literal Y para pillar Un alto tira Tenemos que acabar con el boss Del tier delta Con lo cual A ver Yo tengo una cuenta pendiente con el istiornis Y no tengo piel Con lo cual si muero Estoy jodido Así que creo que Bueno, a ver Podríamos haber optado por ir al obelisco azul Pillar Cosas de Hierro Perdonad por el corte Estornudo Pillar cosas de hierro y volver Porque creo que por aquí Si había algo de cristal Si mal no recuerdo O a lo mejor estoy yo malito Y es de un viaje interdimensional Que he tenido yo Y aquí no hay cristal Y es en otro sitio Vale, ya está el maldito Istiornis ¿Creéis que pudo pillar mis cosas? Yo creo que no Porque ya está tocando los pies Con lo cual si muero Voy directamente al obelisco azul Y me da igual Y me la pela Mátame Acaba con este sufrimiento Por favor Acaba con mi sufrimiento Acaba con mi sufrimiento Acaba con mi sufrimiento Voy a hacerme mi base Lo más lejos posible del agua No quiero cuentas contigo Me tienes hasta el moño Kamikaze Istiornis Vamos al obelisco azul Estoy hasta las malditas narices De que me maten De que me maten gaviotas Interdimensionales O sea Estoy hasta las naricillas Tío Vamos a pillar Nuestro pico Y vamos a pillar Cosos de estos Te lo digo en serio Estoy hasta el moño Hasta el moño estoy Hasta un pico Por Dios Pero si es que hay gaviotas Por todos los lados Si es que estoy Acabo de empezar Y estoy ya hasta las narices Hasta las narices Estoy sola Istiornis Tío Dejadme en paz Quiero vivir Quiero estar tranquilo Quiero vivir Quiero armarme mi huerto Quiero armarme mis cosas de chill Estar tranquilo Vivir tranquilo Y estar tranquilo Y ya está No quiero que me venga Una maldita gaviota Y me mate Que venga una maldita Joder Es que Ya empezamos Es que ya empezamos Es que ya vienen Hasta las abejas Es que ya hasta las abejas Se ríen de mi O sea es que Esto ya ha llegado Un punto En el cual Esto se hace Un bullying Increible Es que viene una maldita gaviota Es que esto está a las narices Esto está a las narices Yo me voy Yo me voy de aquí O sea Estoy harto Estoy harto O sea no O sea no puede ser Que haya solo Eh Istiornis por dos Es que no Es que no Es que no Es que no O sea dejadme en paz Por Dios Quiero estar chill Quiero estar alegre Contento No amargarme En el primer episodio O sea Yo creo que si viene una serie Muy divertida O sea Yo creo que si viene una serie Muy divertida Y que vamos a raguear mucho Porque es que esto Esto no lo he visto En ningún mod que he jugado Que me vengan a tocar la nariz En los Istiornis Como pasó con el Omega Ya llegado a este punto Yo ya Yo ya Desisto Yo ya desisto O sea No O sea ya estamos alcanzando Un punto en el cual No quiero vivir aquí O sea no Me quiero ir debajo De una piedra Y vivir tranquilo Probablemente en este episodio No también vemos nada Sois conscientes de ello Sois conscientes De que ahora mismo Como venga un Megalodon Y me muerda el culo Estoy Jodido Estamos en ese punto Ahora mismo Estamos en ese punto Ahora mismo Aunque una cosa Claro Yo tengo esto Yo tengo esto Podemos ser unos Gigachats Vale El Istiornis Lo hemos dejado atrás O no Y esto no me ha dado nada O sea en serio O sea en serio No me has dado nada Pero nada De nada De nada Ni un piquito Ni un piquito Esto está siendo lamentable Es que mira Me está campeando Las cajas Es que me está campeando Es que me está campeando Es que esto es inadmisible Es que me está campeando Las cajas Es que no puedo hacer nada Chicos Es que me está campeando Me está campeando El respawn ¿Sabéis esto normal? Y luego me decís a mí Que soy un admin abuser Pero es que esto Madre mía Esto está alcanzando unos puntos Bueno Mientras se quede ahí Tranquilo No me están dando nada No me están dando nada De las cajas Esto es Increíble ¿Qué me falta? Silex No me están dando nada De las cajas Esto es lamentable Esto es lamentable Por favor Dame un pico de metal Me da Silex Y se ríe en mi cara El juego Y se ríe en mi cara Dándome Silex Para que vea más cajas ¿No? Alguna hay más Creo que era una Que quedaba Esta de aquí Dos Piquito Piquito Bueno, una espada Algo es algo Dijo un calvo Un punto de salud Vale A ver Opción número uno Matar Opción número dos Matar Opción número tres Adueñarnos de la cueva Y yo creo que voy a hacer la tercera Fíjate lo que te digo Porque ahora mismo no podemos matar nada Si es que no podemos estar ni debajo de una piedra De hecho estoy viendo por ahí algo correr O es algo que está volando Ah, no es una flor Creía que había alguien corriendo a velocidad estratosférica Tío A mí me estaba dando ya algo Me estaba dando un ictus Me estaba dando un ictus Me estaba dando un ictus Vale, que pudo matar que me de piel Y que Sea fácil relativamente de matar Un dodo Pero un dodo correrá Vamos Centellas Podría hacerme más flechas Pero creo que no llevo El nivel adecuado Para hacerlas Estamos en un punto Crítico Estamos en un punto Muy crítico Pero muy crítico ¿Podría hacerme flechas ya? Creo que no Nivel 10 Soy Nivel 5 Esto está siendo duro Esto está siendo muy duro de gestionar Un dodo normal Algo salgo Uf Uf Dame piel Dame piel Dame piel Hostia Pedazo dodo Madre mía No quisiera ser tu enemigo No quisiera ser tu enemigo No quisiera ser tu enemigo Ni en esta vida Ni en la siguiente Hay que estar pendiente de las elecciones Hay que evitar zonas de playa A más no poder Hay que ir por el medio de la jungla Aunque en el medio de la jungla También podemos avistar a las elecciones Hay que tener cuidado Porque todo Todo me quiere matar Todo Todo es Todo es La vida es una lenteja O la tomas o la dejas ¡Qué bonito! ¿Pero qué es eso de ahí? ¡Qué cacharro más bonito! ¿Esto me pegará? La vida es una lenteja O la tomas o la dejas Tú tienes pinta de ser Un loquillo, eh Tienes pinta de ser buena onda Te voy a llamar Pincitas Bueno, Pincitas no tiene sentido ¿Tú qué eres? ¡Ay! Me pego ¡Ay, Dios mío! Pincitas ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me pegas? Yo venía de buena onda A conocerte Y así me lo pagas Así me lo pagas Pegándome La culpa de ti Es tú Pendejo La culpa de ti Es tú, pendejo Ve a por mis cosas No acercarse mucho A los bulldogs Vale, ya me ha quedado claro ¡Ostras! O sea Está siendo un inicio desastroso Nunca había tenido un inicio Tan, tan, tan lamentable Como lo estoy teniendo hoy Esto es durito, eh Esto es durito Va a haber que farmearse rápido El teleport Y... A correr, eh A correr Como para nerfearme Ostras Esto es de... A ver, esto es como el arco del anime, ¿no? En el que empezamos siendo Unos auténticos mierdecillas Y luego somos unos completos gigachats, ¿no? O sea, este es el arco del anime En el cual El protagonista Empieza muy, muy, muy mal Y luego termina siendo un dios Pues esto pasa exactamente igual Siempre empezamos igual Y acabamos igual No, en verdad no En verdad siempre empezamos mal Y... Y avanzamos bien, eh Pero no hay que acercarse mucho A este tío A ver, ¿te puedes alejar? ¿Te puedes alejar? ¿Te puedes alejar? Yo se lo quiero a mi cuerpo I come for my body No me pegues Uf Esto está siendo duro, eh Está siendo muy duro Esto es como el arco del anime En el cual empezamos siendo Unos malitos Y terminamos siendo unos gigachats Vale, ¿podría hacerme boleadoras? A ver Hay que ir a nuestra base Y diréis ¿Cómo vas a ir a tu base? Playgings Buena, buena pregunta Buena pregunta, compañero Buena pregunta, compañero ¿Cómo vamos a ir hasta nuestra Queridísima base? ¿Cómo vamos a ir a por nuestra Queridísima base? A ver Yo me tamearía uno de estos Y me quedaría tan pancho, eh Tenemos un dodo para Hacernos fuertes Ostras Esto es la Esto es la Esto es una mina de oro Ahora mismo Me encanta que no Esto es una mina de oro Ahora mismo Del Gide Esto es una mina de oro Una minita Vale A ver Siendo sinceros Y siendo honestos Yo creo que habría que hacerse Un saco de dormir Y habría que hacerse Unas cuantas boleadoras Es a nivel 9 Somos nivel 8 Vale Todavía nos falta un poquito Nos falta un poquito Lo que sí Molaría hacernos Unos cuantos sacos Por si morimos Al menos dejar Uno Dos como mucho Cerca de nuestro De nuestra queridísima base A ver A ver como se puede gestionar Esto Este lo voy a dejar aquí Por si acaso morimos Y este por aquí Vale Y si tenemos el Que estoy viendo por ahí No me digas que ya son bosses No, 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 no No creo, no No creo que sean bosses No creo que sean bosses ¿No? ¿Cómo puedo tamear yo Al gacha ese Que vi yo antes? Lo podría domar con piedras ¿Creéis? Igual quiere piedras ¿Qué es eso de ahí? Maldito tericino Eso es un raptor Esquelético Ese no ha comido Ese no ha comido En dos siglos y medio Ese no ha comido En dos siglos y medio Ese está en los huesos Y nunca mejor dicho Gama Dos con ocho Para que veáis un poco Hay muchos bulldogs O sea, iros a la porra Intentamos lo del gacha A ver si suena la flauta Polimo no suena la flauta No, no, no Igual no suena la flauta Igual no suena la flauta Habría que darle un montón Hostia, aquí hay mucho bicho alfa Me voy Me voy a un sitio En el que pueda Sobrevivir Por ejemplo Aquí Bueno, no También hay un tricalfa Así que Esto no hay que acercarse nunca A ningún dino Para hacerte amigo suyo No, 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 no Vale, quiero probar Si yo le tiro toda esta piedra Al hueón ¿Se domesticará? ¿O no se domesticará? Vale, otra cosa No pillar los huevos de nadie Ha sonado mal Lo sé Pero no hay que pillar los huevos de nadie Los huevos hay que dejarlos en el suelo Y que siga en su cauce natural Si es que me viene a pegar hasta una tortuga Si es que esto Esto está siendo la mente Evil A ver tú Romualdo Cómete esta piedra Te la dejo ahí para tus cosas Cómetela ¿Te gusta la piedrecita o no te gusta la piedrecita? ¿Le gusta? Vale, bueno Ya sabemos que le gustan las piedras Hay que pillar más piedras Eso lo tenemos que matar Eso lo tenemos que matar Eso lo tenemos que matar Pero primero Piedras Misión piedra Corre, 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 corre Corre, corre Ah, que me viene otro Espérate Que me viene su primo también El de albacete Dice, vente, playin Que quiero ser tu amigo A ver, por favor Me dejáis Farmear Unas A ver Yo creo que esto puede ser O épico O ser la Lamentable Es que no sé cuánto tienen de vida Mira, una afuera Me cargó la de fuego Y ahora esta Viste por espabila A la A la verga ¡Eh, lo he domesticado! ¡Let's go! Tenemos nuestro primer dino Pero ¿y ahora dónde lo meto yo? ¿Este tiene cosas? No tiene Tengo dos abejitas Y tú no tienes nada Pendeja ¡Hala, me voy! Me voy con mi gacha a otra parte Vale, ¿y cómo ¿Cómo lo guardo ya mi gacha? Pobrecito, es que va a morir Es que va a morir Me tendréis que dejar Por los comentarios El nombre Para el gacha Tenéis que ponerle nombre Se podría llamar Tiene cara de Es hembra Ponerle un nombre bonito de hembra O llamarla como queráis Pero llamarla de algún De alguna forma Habría que ir a por Voy a dejar aquí Un saco Hay que ir a por cristal Hay que ir ahí arriba Por cristal ¿Cómo? Preguntaréis Comiendo el lomo Porque no sé Como leches voy a poder subir por ahí Como leches voy a subir yo Por ahí Por aquí igual, ¿no? Voy a dejar el gacha ahí Espero que no lo ataque nadie Por Dios Espero que no lo ataque nadie Que no venga nadie a por mí Yo quiero estar tranquilito No quiero problemas con nadie Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero un poco de cristal Y poder sobrevivir Eh, vale Si subo por aquí arriba Habrá cristal Cristalito ¿Dónde vas tú tan bonito? A ver, lo malo No tenemos nada para poder caer Es duro A la par que lamentable Hay un trodón Corre Corre por tu tatis Corre Corre y no mires atrás Nunca hay que mirar atrás, chicos Siempre hay que mirar al frente Ay Creo que me he equivocado Creo que es más arriba Vale, no me sigue nadie Ahora mismo está Makuchi Por si acaso me voy a hacer otro Uy, algo Es un Sinomacrops, ¿no? ¿O qué leches es eso? Voy a dejar toda esta zona Peladísima Pero peladísima Joder, hay un Raptor, tío Nos va a matar Uf 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 Vale A ver cómo gestionamos Esto está siendo muy duro Yo quiero renunciar Quiero renunciar Esto está siendo muy duro Creía que esto era la cabeza De algún dinosaurio, tío Fijaos lo desvariando Lo desvariablo No sé ni hablar tampoco Fijaos cómo estoy desvariando ¿Qué? Desvariablo, sí Desvariablo, nueva palabra Playing español Playing castellano Desvariablo Desvariablo Nueva palabra Desvariablo Desvariando No sé cómo leches pillar cristal Necesito guardar al gacha Estoy deshidratado Me estoy muriendo De asco Me estoy muriendo de todo Me estoy muriendo de asco Me estoy muriendo de todo, gente Esto está siendo lamentable Lamentable espectáculo Esto está siendo muy duro De gestionar Esto está siendo muy duro De gestionar Pero muy duro De gestionar Esto está siendo Durísimo De gestionar Eh, por favor ¿Puedes venir aquí? Un momento Que te tengo una cosa que explicar Ven que te explico A ver Dos más dos Ocho, ¿no? Uf, menos mal Vale Otra fuera Bien, menos mal Menos mal Hemos recuperado algo Y esta es la alfa Eh, si empezamos Con todas las abejas Ya Finiquitadas De lujo, ¿eh? Tú Abeja culona en tu zona ¡Corre! Muy bien Vale ¿Cómo voy a meter yo el gacha Por arriba? Abejas culonas Por tu zona A ver Lo bueno es que las despachamos ¿Qué es eso? Hostia Esa es kamikaze A ver Te tengo que dejar En un sitio Que no te maten Porque ahora mismo Eres vital Vale Pero este me produce Cosas De caca, ¿no? Produce cosas De caca Pero me lo voy a quedar Eh, ¿cómo puedo Hacer unas souls? Soul, soul, soul Eh, soul Vale ¿Este tiene para producir El cristal? No Vale ¿De dónde voy a pillar Yo cristal? Tendría que hacer Una triquiñuela A ver Gacha Te voy a dejar aquí En pasivo No creo que te pase nada Pero por si acaso Te voy a dejar ahí en pasivo Yo voy a hacer Otra expedición ¿Vale? Vamos a subirnos Otro punto En velocidad En velocidad Y en salud A ver Ya tengo No de todas las abejas Pero tenemos Una parte De las cosas Hechas Que son las abejas A mí me han dicho Tienes que tamearte abejas Para poder hacer cosas Bueno Pues me tameo abejas Que a ver No hay que tamear abejas Creo que sirven para algo Que veremos en el próximo episodio Pero Ya os digo Esta serie va a ser top Esta serie va a ser top Me da muy buenas vibraciones En cuanto a Al Primal Fear Me recuerda mucho Al Primal Fear Esta serie me recuerda mucho A que va a ser igual Que el Primal Fear Me recuerda mucho Creo que por aquí Había cristal Corregidme si me equivoco Pero creo que igual Por aquí hay cristal Ostras Que casi me caigo A la perdición Sabéis lo duro de esto Que ya hice este caminito Esto me trae recuerdos De Vietnam Me trae muy malos recuerdos Pero muy malos recuerdos Vale Esta zona Es denominada Como el cañón Del Colorado Eh ¿Qué es esa? ¿Quién es? Hola Hola Eh Soy Vengansion de paz Soy Soy colega ¿Qué quieres? Un uno para uno Te reviento ¿Eh? A que headshot Toma Pa' mi lado Eh Que me ha atacado Cáete Cáete Es lista Inteligente Sabe nadar Es inteligente Podría hacerme Boleadoras Y humillarla Se ha caído La pendeja Se ha caído La pendeja Se ha caído La pendeja Solo puedo hacerme Una No puedo fallarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? Se ha caído La pendeja ¿Dónde está la pendejita? ¿Pendejita? ¿Dónde está? ¿Se ha caído? ¡Ja! ¡Qué pendeja! ¡Aquil! Un momento Tú no serás Inteligente Eres muy inteligente No te lo han dicho nunca La ve el pixel ¡Toma! Esa no le he dado No ¿Cómo que no la doy? ¡Ay! Joder, macho Espérate que me caigo Y me humilla Espérate Te he dado en el mochito A mí me ha causado la pendeja Toma ¿Cuánta vida tendrá este Este bicho? ¿Cuánta vida tendrá este muñeco? ¿Te imaginas que se cura? Espérate ¿Puedo hacer flechas ya? Sí Hay que hacerse más flechas Bah, me dan muy pocas flechas ¿Creéis que voy a poder contra ella? Y la fallo ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Pendeja? Me hace falta piel que no tengo No Me cago en todo Me quiere pegar, eh Me quiere pegar y se la pela ¡Qué llamadino! Espérate Calle Monraptor Las aventuras y desventuras de Inca Primera parte Tú corre, no mires atrás Y ya está La hemos perdido, creo Está siendo duro esto de gestionar Está siendo muy duro Ha llamado a un Raptor Para que sea su amigo La pendeja ¡Cristal! Creo que no voy a poder pillarlo con esto, ¿no? No me va a dar cristal ni de coña Con un pico de piedra Ni de coña Me ha dado cristal, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Quiero llorar Quiero llorar de alegría Quiero llorar de alegría Vale Hago SM Spyglass Spyglass Vale ¿Qué me falta? ¡Piel y fibra! No te creo Fibra, fácil Pero ¿La piel de dónde la sacamos? Había un listrosaurus ahí chiquitito Que quería volar Igual si lo matamos Podemos pillar ¡No te caigas! ¡Uf! Vale, lo primero de todo Bien Segundo de todo ¿Dónde está el maldito? El maldito ¡Ay! No le doy Es que soy más malo que el hambre Vale Come, yo que sé Vale Eh Espera ¡Uf! Vale, de momento Vamos a hacer un poquito de supervivencia ¿Dónde dejé? A la chiquilla Chiquilla, ¿dónde estás? Tiene que estar por aquí abajo la chiquilla, ¿verdad? Porque se tiró conmigo Vale, tengo que volver a por mi gacha ¿Por dónde puedo bajar sin morir? Por aquí, ¿no? Vale Lo malo Que podemos Pillar a la otra tipa Dos millones tiene el trike Alfa 10.000 ¡Qué bien! ¿Cómo puedo bajar por aquí sin Llamar la atención de estos pendejos? Por aquí Es que no tengo No tengo método de supervivencia O sea Quiero llegar a mi base Y dejar por aquí el primer episodio Quiero llegar a mi base E irme Quiero irme Quiero llorar O sea Quiero llorar Este primer episodio yo creo que es suficiente ¿No? Yo creo que es suficiente Yo creo que ya hemos tenido bastante Hemos tenido suficiente Yo creo que ya va siendo hora de Irnos Un poquito A lo que viene siendo La verguita ¿No? A ver Sin llamar el agro De los bichos Hay que llegar a base Vivitos y coleando Y pillar al gacha No nos sigue nada ¿No? Vale, de momento De momento estamos bien De momento ¿Cuánto vida tiene esto? 50.000 Le vas a matar mañana a Playins Ya lo sé Voy a matar mañana Y pasado también Y hay un mono ahí kamikaze Ahora la putada es ¿Cómo entro a mi base? ¿Cómo entro yo a mi base? Me cago Bueno pues buena forma de cerrar el episodio La verdad Yo creo que buena forma de cerrar el episodio Eh, me ha matado el gacha Un raptor random Bien, ¿no? Yo creo que bien O sea Yo creo que bien O sea, ha sido una buena forma De cerrar el episodio ¿No? No tenemos gacha No tenemos gacha Tenemos solo El apoyo y cariño de la gente ¿No? Tenemos el apoyo y cariño de la gente Yo quiero cerrar con mis cosas Al menos con mis cosas Que me las he currado O sea No me toquéis los pies No, eh No Los pies no me toquéis O sea, yo quiero mis cosas Vamos a tener que correr Vamos Piernas ¿Para qué os quiero? O sea Piernas ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Me ha matado al maldito gacha, tío Me ha matado al maldito gacha Que el gacha era nuestra 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 No nuestra mejor opción Porque al fin y al cabo Era un gacha Pero Ostras, el mono Ostras, el mono Espérate Espérate El mono que se viene Se viene liada Liada 2.0 Liada 2.0 Ahí está el raptor Yo quiero mi Spyglass Y no me lo vas a arrebatar Cabezón No me vas a arrebatar Mi Spyglass Vamos Te lo aseguro El Spyglass es mío Y no me lo vas a arrebatar Ya decía yo Digo Ha sonado Muy raro Algo que venía corriendo Muy rápido Hacia mí Digo Esto duro Esto duro Y ahora se va Para el otro lado El condenado Bueno Al menos Al menos tenemos salud Al menos tenemos salud A ver como me meto yo Ahora a mi cueva Apex Otra alfa A ver Contra estas puedo Le he dado Algo es algo Algo es algo Algo es algo Vale Algo es algo Y ahora como entro yo a la cueva Porque va a estar Liziornis Campeándome la cueva ¿No? Y si me dio un punto En oxígeno Y me la pela O puedo entrar Por arriba Así muy rápido A ver Voy a mirar Como está El percal ¿Vale? Y en base a eso Hacemos o deshacemos Pero yo creo que voy a subir Voy a llevar una boleadora en mano Por si acaso Boleadora en mano Y lo que surja Eh Vale ¿Y la otra? Se ha ido Pero creo que ya tengo dos Tengo un par No hace falta pillar otra O si No hay que ser No hay que ser No hay que ser greedy Que luego Viene el mono Y nos lo explica Ven aquí Ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Que pille el agro Toma Me la voy llevando para casa Ala, vale Vale, perfecto Vale Al menos Tengo abejas Se nos han llevado A nuestro querido gacha Pero no te preocupes Compañero Volveré a por ti En algún momento En algún momento De la vida Llegaré Iré a por ti Hola ¿Tú quién eres? ¿Otra amiguita? La mató de una Esa sí que tenía poca vida Vale, pues creo que De primeras Antes de luego Limpiar la base Me voy a hacer Y establecer Una humilde morada Aquí Aquí Yo creo que es un buen sitio Para que no me mate nada Hacernos una cama Que no tengo ni piel ¿Tengo piel? Tengo once de piel O sea No valgo ni para estar escondido Mira, esto es para tamear abejas Al menos tenemos abejas Al menos tenemos algo Al menos tenemos algo Que es lo que importa, ¿no? Al menos tenemos salud Al menos tenemos salud Pues nada Yo voy a dejar el episodio por aquí Se ve una serie bastante Bastante divertida Bastante jodida Que eso es lo que me gusta a mí Y nada Lo dicho Espero que os guste El primer episodio Espero que os guste Sobre todo Esta pedazo de serie La vamos a titular De momento Supreme Arc No me he quedado calvo Con el nombre Pero yo creo que Lo voy a llamar Supreme Arc O Arc Supreme O ya veremos algún nombre Pero es una Va a ser una Serie jodida Va a ser una serie Muy muy jodida Hemos pillado muchísimo Al inicio Espero que os guste mucho La serie Ya sabéis Si os mola la serie Agradecería mucho Que reventaseis el botón De like Para que este video Llegue a mucha más gente Y conozcan este pedazo de mod Que lo vamos a completar ¿Vale? Esta será la serie Que tengamos activa Hasta que salga El Asa Que tiene que salir El mes que viene En octubre Así que nada En vuestras manos está Si queréis más episodios De seguido Pues Reventad de video likes Habéis visto de primeras Como es El modito de eso Y cuando ponga Lo que da experiencia Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser un lío Eso sí que va a ser un lío Así que lo he dicho Suscribiros Si no lo estáis Que sé que muchos Que veis mis vídeos No estéis suscritos Mil likes Para episodio Mañana no Pasado ¿Vale? Si no como muy tarde El domingo Que el sábado es mi cumple Y lo mismo no puedo subir El sábado ¿Vale? Así que si no lo tendréis Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio Adiós chicos